Ahora está de moda estar en forma física y mentalmente, esta vez estuvimos en Expo Fitness, allí nos encontramos a la ganadora de Fitness 2014, ella es Marcela. Hola amigos de M3, nos encontramos en una feria Fitness y me encuentro con Marcela, quien es la chica Fitness Colombia 2014, hola Marcela. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Marcela, cuéntanos, ¿quién es Marcela para quienes no te conocen? Mira, yo soy la chica Fitness Colombia 2014, título que adquirí en Bogotá en un certamen que hizo la Federación Colombiana de Fisicoculturismo y bueno, hace como dos meses ya y hoy estoy apoyando la Feria de la Felicidad Expo Fitness como imagen de Metrex y como imagen de la feria también. Bueno, ¿qué tips nos puedes regalar Marcela para tener ese bello cuerpo que tú tienes? Bueno, yo pienso que la alimentación es fundamental, hacer ejercicio es fundamental, cuidarse, tener un estilo de vida saludable y no implica que dejemos de vivir y dejemos de hacer otro tipo de cosas que nos gustan, pero todo con una medida de proporción. Algo que yo les puedo decir es que se cuiden mucho de comer grasas, fritos, azúcares, todo tipo de dulces, es imprescindible también que coman proteínas de buena calidad, carnes blancas preferiblemente, pescado, pollo, muchos vegetales verdes y bueno, tratar de sonreír y de ser felices y hacer ejercicio. Bueno, ¿y cuánto tiempo al día dedicas tú a hacer ejercicio? Yo hago ejercicio en alrededor de dos horas y media o tres todos los días. ¿Bien tempranito o tardecito? Me levanto muy temprano en la madrugada, pero me levanto a trabajar y trato de ir un poco más tarde cuando en el gimnasio hay menos gente y tengo todas las máquinas y aparatos para mí. Ok, Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí tienen Chica Fitness Colombia 2014.